Una de las recetas favoritas de nuestros seguidores, sudado de pollo, el sabor colombiano en un plato con salsas aderezos. Calienta la mitad del aceite en una olla grande a fuego medio. Añade la cebolla, la salsa sazonadora de pimentones rojos y saltea durante dos minutos o hasta que la cebolla esté suave. Agrega los tomates, la salsa sazonadora de ajo, la sal y sofríe durante tres minutos más. Agrega el pollo, la yuca, color, el comino, el agua. Tapa la olla y cocina a fuego medio durante 25 minutos. Agrega las papas y el cilantro y cocina durante 15 minutos o hasta que las papas estén tiernas. Sirve con arroz, aguacate y tomate y disfruta.